Miguel Márquez habló con los medios de comunicación de temas partidistas, no porque él lo planteara o lo quisiera, sino porque le preguntaron si apoyaba a Humberto Andrade. Prácticamente dijo que no dijo nada, como si ni lo conociera. En cambio, dijo que sí apoya a Ricardo Anaya, la dirigencia nacional del PAN. Denise Hernández estuvo en este intercambio, en esta charla con el gobernador Miguel Márquez. Denise, buenas tardes. Hola, Arnoldo, buenas tardes. Pues así es, hace un momento estuvimos con el gobernador Miguel Márquez Márquez, quien se mostró bastante renuente hablar respecto a esta presunta candidatura de mayoría, como le llamaban ayer en el Comité Directivo Estatal, de Humberto Andrade Quesada, quien presuntamente sucedería por un acuerdo formulado entre el senador Fernando Torres Graciano, el ex gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez y el actual gobernador Miguel Márquez Márquez, a Gerardo Trujillo, el actual dirigente estatal del PAN. Márquez, Márquez, hay que decirlo, intentó terminar con los cuestionamientos de la prensa al afirmar que el asunto corresponde exclusivamente al PAN y que es un asunto de partido. No obstante, pues los reporteros insistimos en el tema y lo que nos contestó fue lo siguiente, si podemos correr por favor el audio que tenemos. A ver, escuchamos a Márquez. Gracias. ¿Es cierto que usted está apoyando a Humberto Andrade Quesada también para encartarse en el tema de la elección? Es un asunto del partido, es un asunto que el partido lo está revisando. ¿Pero estos rumores, usted los desmiente? ¿Usted desmiente estos rumores? No, yo lo que les he comentado siempre, ojalá pueda salir fortalecido de este proceso el Partido de Acción Nacional para bien de los panistas y también mandar un buen mensaje a la sociedad. ¿No diga que usted es muy miscuido en este nombramiento de un candidato de mayorías, como le llamó Gerardo Trujillo? Pregunto, es una pregunta. Yo le pregunto, ¿y usted por qué lo afirma? No, le estoy preguntando. No, 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 la verdad es que es un asunto que al final del día le toca la definición a los militantes panistas. ¿Y usted cómo ve ese perfil de Humberto Andrade? Mire, yo creo que hay excelentes perfiles, perdón, excelentes panistas que pueden cumplir con el perfil y al final del día lo que sí debemos coincidir todos es no bajarle perfil. Para mí eso sería como panista un requisito sin el cual no bajarle perfil, que al final del día quien se defina, quien se decida, sea alguien que goce de respeto ante la militancia, ante la sociedad, alguien que esté limpio, transparente, que tenga calidad moral, que tenga liderazgo. Yo creo que eso a todos nos conviene como panistas, ¿no? Y sobre todo, insisto, es ya no nada más pensar hacia adentro, ¿no? Sino también hacia afuera, ¿no? La sociedad, pues espera, espera gente que le imprima, insisto, ese sello, ¿no? Pues sí, se defendía como gato boca arriba, Denise. Ahí escuchaba tu pregunta. ¿Y la respuesta de él? Y pues justamente ya lo escuchamos, pero hay que decir que cuando se le pregunta su opinión respecto al perfil de Humberto Andrade, el gobernador vuelve a desviar el tema, ¿no? Y responde que hay excelentes panistas que pueden cumplir con el perfil. Ya no se escucha en el audio, pero posteriormente se le cuestionó alrededor de cinco o seis veces si Humberto Andrade concuerda con este perfil que él mismo da, ¿no? Cuando dice que debe ser una persona que sea respetada por la militancia y por la sociedad. Sin embargo, el gobernador ya iba hacia otro evento, aprovechó esa premura y pues se dio la media vuelta y se fue entre risas, ¿no? Y a ustedes que les gusta hacerlo sufrir. Pero a nivel nacional sí tiene gallo, ¿no? Así es. Cuando se le pregunta cómo ve a Javier Corral, que va justamente por la dirigencia nacional del PAN, el gobernador dice que pues él puede recibirlo aquí en Guanajuato ahora que él venga a platicar con la militancia panista para pedirle pues el voto en la interna, pero que pues finalmente su voto está directamente con el gallo, que también es el gallo de Gustavo Márquez, con Ricardo Anaya. Si pudiéramos escuchar el audio que tenemos por ahí también. Márquez hablando del PAN nacional. Así es. Es una decisión que van a tomar los panistas, ¿no? Yo si viene lo recibo y con mucho gusto, ¿no? Y al final del día yo tomaría también mi decisión. Y es más, yo soy muy franco, yo de verdad, yo me inclino más por Ricardo Anaya ya, para evitar especulaciones, yo me inclino más por Ricardo Anaya. Bueno, es más fácil ser franco en lo que está lejos que en lo que está cerca de eso. Así es. Bien. Pues todavía tendremos que esperar un poquito a ver cómo se termina de definir esto, porque hay que recordar que Gerardo Trujillo ayer no descartó que hubiera una persona que pudiera hacerle frente a Humberto Andrade, ¿no? Incluso él, pero no se descarta todavía, dijo que lo va a pensar de aquí al registro. Exactamente, aunque por ahí nos comentaron que el acuerdo es que él ya dejara, ¿no?, esta aspiración, pero aparentemente todavía está pues pensándolo. Estaremos atentos a lo que pase. Denise, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿No vas a estar en la mesa de Interlinea? Gracias. Gracias.